Yo te llevo bajo mi piel Yo te siento en cada latido de mi corazón Yo vivo por ti y muero Si tú no estás aquí Yo tengo la sensación De que eres parte de mí Y no es una ilusión ¿Por qué te llevo dentro de mí? El tiempo que pasamos juntos Está lleno de felicidad Y no quisiera que nunca acabara Que se quedara por la eternidad Te siento en mis venas correr El rojo de tus mejillas me hace Reconocer el amor Es una cosa tan sencilla Nunca saldrás de mí Has llegado y te quedarás aquí Te has convertido en la sabia En la sabia que impregna mi ser ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El tiempo que pasamos juntos está lleno de felicidad y no quisiera que nunca acabara que se quedara por la eternidad Te siento en mis venas correr El rojo de tus mejillas me hace Reconocer el amor es una cosa tan sencilla Nunca saldrás de mi Has llegado y te quedarás aquí Te has convertido en la sabia En la sabia que impregna mi ser El tiempo que pasamos juntos está lleno de felicidad Y no quisiera que nunca acabara Que se quedara por la eternidad Yo te llevo bajo mi piel Yo te siento en cada latido de mi corazón Yo vivo por ti y muero Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Yo muero Yo vivo por ti y muero Yo vivo por ti y muero